Estamos con Mercedes Arados, precisamente, que es vicepresidenta y congresista por PPK, y además es la presidenta de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel de Organización de la PEC. Y entonces nadie mejor que ella para que nos cuente de qué se trata. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Y disculpa que no haya podido venir antes. No, sí, pues, bueno, por lo menos ya estás acá. Entonces hemos tenido que esperar a que venga la PEC para que pueda sentarse acá, de Mercedes Arados. Pero antes del tema de la PEC, está este asunto de la expulsión o de la separación de Roberto Vieira, ¿no? Que ha estado protagonizando unos escándalos en los últimos días. A mí personalmente me parece bien que se haya tomado esa decisión, porque no se podía tener ese factor, digamos, desestabilizador dentro de la bancada, ¿no? Pero él dice que no ha tenido derecho, no se le ha ofrecido derecho a la defensa, se ha violado sus derechos constitucionales. No, hemos seguido todo el debido proceso. Es más, él ha estado en varias reuniones previas, en donde además se le envió una carta, él contestó esa carta, dicho sea paso, él no menciona esa carta, donde se le dice que se está cuestionando su presencia, su accionar después de que había incumplido compromisos de no salir a hacer declaraciones, que era para todos, no era para él solo. Y él había incumplido varias de estas declaraciones. Y después él había enviado una respuesta por escrito, y además estuvo en esas dos reuniones posteriores que hemos tenido la semana pasada, una de ellas. Entonces se ha vio todo el proceso... ¿Unas reuniones en las que se vio su caso? Sí, claro. Y hemos estado con él, por lo menos en dos reuniones, y se ha seguido todo el video proceso, y hoy día, que había que tomar la decisión final, obviamente, si hay una persona que va a ser evaluada, juzgada, para decirlo de alguna manera, no podía estar en ese momento, ¿no? Él tenía, éramos los... Todos los... el resto de la bancada, excepto él, para tomar la decisión conjunta, con plena libertad. ¿Estuvieron todos los miembros de la bancada? Excepto Ana María Choquehuanca, que estaba de viaje, y que había enviado una carta apoyando el tema de... La separación. La separación, y estaba desde Arequipa, pero había mandado todos los documentos en los cuales ella decía, sí, dado estos recientes eventos, con mayor razón todavía. ¿Esta separación fue aprobada por unanimidad? Por unanimidad. Se aprobó por unanimidad, estábamos todos... Bueno, para nosotros ya es un caso cerrado, y lo único que sí vemos es una posibilidad muy grande hoy día ya, de reforzar nuestro trabajo conjunto, y dedicarnos a trabajar a lo que nosotros queremos, que es apoyar a nuestro gobierno, apoyarnos en las materias, como es el tema, mañana ver una reunión de trabajo con el Ministro de Economía y Finanzas, y con la gente de la PSM, para hablar de los temas de presupuesto de la República, los recientes cambios que se han planteado en materia de decretos legislativos para facilitar y simplificar trámites, o sea, toda la agenda de gestión y de política que no corresponde, ¿no? Eso es lo importante, pero un último punto en relación a Roberto Vieira. Él decía que lo estaban sacando porque lo acusaban de haber filtrado, este famoso audio de Gilbert Violeta, en el que decía que el presidente estaba capturado por grupos de poder, y que no le habían dejado defenderse de ese punto. ¿Es por esa razón por la que lo sacan? No, no. En el inicio hicimos una investigación que fue sustentada por Juan Cheput, y bueno, no la hice yo, no sé exactamente los detalles, él hizo la presentación de dónde estaban los indicios, y se dijo que, como no era una investigación que concluía en algo, que mejor no comentáramos sobre ese tema, porque valía la pena más bien bordear silencio, y más bien ir buscando ya otras herramientas, peritajes, en fin, ¿no? Pero que por el momento, como no era conclusiva, no era una investigación que llevara a acusarlo ni a él ni a nadie sobre ese tema. O sea, que no se lo acusaba ahí en ese informe. No se llega a acusar, había indicios, pero no se le llegaba a aprobar nada alrededor de eso, y nosotros decíamos que sería injusto acusarlo de eso. Y el compromiso fue, como es un proceso en investigación, mantengámonos todos callados. Él no más terminó la reunión, después de que, puedo decir, Pedro Lechel le dijo, por favor, guarda silencio, y todos concluimos en que esto era silencio absoluto de toda la banca. El señor salió a la prensa inmediatamente a decir una serie de cosas. En realidad lo han sacado por eso, ¿no? Porque era un acusó de traidor, al vocero. Al vocero. En fin, se dedicó a hablar de todos, ¿no? Sí, fue eso. Inventó un montón de historias alrededor de personas que, como Juan Cheput, que es un excelente vocero alterno, nuestro vocero principal también lo acusó de infunde. O sea, ha dicho un montón de mentiras, ¿no? No hay división entre limeños y provincianos. Muchos de los provincianos que firmaron desde un inicio este documento. Porque queremos transparencia y buena gestión conjunta, la verdad. Entonces, decir que nosotros le vamos a dar prebendas a alguna persona es imposible. Somos personas que estamos desde el Congreso trabajando juntos para ayudar a nuestro presidente. Entonces, creo que eso de que haya sido una decisión por unanimidad, cierra este capítulo y nos permite con tranquilidad ya no más estar en este debate y más bien dedicarnos a trabajar como corresponde al servicio del Perú, ¿no? ¿Cómo están las relaciones con fuerza popular en el Congreso, ah? Mira, las relaciones con fuerza popular son de un carácter, públicamente hablando, bastante tenso. Pero cuando nos sentamos a trabajar con ellos, la verdad, hay momentos bien interesantes de consensos, de búsqueda de ideas en común, donde podemos encontrar soluciones, ¿no? Entonces, es totalmente entendible. Dentro del Congreso pasa en esto, ¿no? Está la cámara y la tensión se acrecienta, pero, digamos, detrás de cámaras podemos realmente sentarnos a trabajar. Entonces, yo te puedo decir, estoy muy contenta de que en la Comisión de Economía haya muy buenos congresistas de fuerza popular con los que podemos debatir, conversar, hacer propuestas, y te digo nombres con los que le tengo aprecio particular, Carla Schaeffer, Percy Alcalá, Rolando Reate, Torres, Miki Torres. Hemos sentado a conversar temas de fondo, y donde podemos entrar a hacer las propuestas de reforma que son de interés colectivo y que lo podemos tener con otros miembros de la bancada. Hablo de mi comisión con la que trabajo mucho, y lo mismo pasa con otras comisiones en las que participo, ¿no? Entonces, sí, pues es natural que haya cierta hora de tensión política, pero creo, y creo que tu propuesta de seguir dialogando, mirando el porvenir de nuestro país, es bueno para todos. O sea, creo que por ahí debemos encaminarnos. Hay potencial para llegar a una suerte de acuerdo para los cinco años, un acuerdo sobre las reformas que hay que llevar adelante, los grandes proyectos, las decisiones que hay que tomar para implantar el principio del imperio y la ley. Así es, o sea, yo creo que sí, porque ellos también en su plan de gobierno tenían coincidencias muy grandes en materia, por lo menos en todos los temas de materia económica, como también nos pasa con otras bancadas, que encontramos coincidencias importantes, ¿no? Entonces yo te diría, hay otras que probablemente no tengamos cómo llegar a acuerdos, pero en temas, por ejemplo, en materia de derechos civiles, estamos más cercanos a la izquierda que a ellos, pero en general yo veo la posibilidad que el Congreso, este es un buen Congreso, y tenemos, y yo quiero agradecer el rol que ha cumplido, por ejemplo, la señora Luz Salgado, en un buen manejo del Congreso, ¿no? No es un tema... Igual, tenemos diferencias, pero hay posibilidades de tener un nivel de gobernabilidad bien alto para el país. ¿Por qué el presidente Kuczynski no llama por teléfono o busca una reunión? No, sí la he invitado, ella ha querido tener esa reunión, pero lamentablemente todavía creo que hay que esperar que se... ¿Ha intentado y no ha ocurrido? Sí, 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 todavía no ha ocurrido. Pero ¿por qué medios ha intentado? ¿Cómo? No, sí, inclusive intentó llamarle en algún momento, pero bueno, no ha habido respuesta, y bueno, habría que esperar sobre los tiempos de cada persona, y nosotros somos respetuosos de esos tiempos, estoy seguro que la realidad es tan clara que invita a lo que tú has dicho, ¿no? A tener un diálogo, y eso no significa transar, eso no significa un co-gobierno, nada por decirlo, simplemente es ponernos metas claras de acuerdo a lo que son los intereses nacionales. No, porque evidentemente hay una ofensiva antiminera y contra el eroducto, son sabotajes, hay un sabotaje, digamos, se necesita hacer algo, se necesita un acuerdo político, y también frente a la amenaza exterior, porque ahora la APEC se realiza justo, y entramos al tema de la APEC, justo cuando Donald Trump es elegido presidente, y él ha prometido ponerle aranceles a la China de 45%, a México de 35%, o sea, podría terminar bloqueando el comercio mundial, con lo cual la China se cae, se caen nuestros productos de exportación, y es un peligro, digamos, es una amenaza real. Frente a eso tenemos que profundizar las reformas. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué puede hacer la APEC frente a este escenario nuevo? Definitivamente APEC, como foro de cooperación económica, es un foro muy sólido, donde está el 50% del PBI global y 60% del comercio mundial, ¿no? Entonces es bien interesante porque sigue apostando por un proceso de mantener este regionalismo abierto, es decir, con liberalización económica, con la posibilidad de incluir rebasas arancelarias hacia los puntos de Bogor, que estaban planteados desde un inicio para el 2020, con esta mirada de cooperación económica para lograr estos propósitos. Entonces, y está la China, Estados Unidos, Canadá, México, que son países que has mencionado, pero también Nueva Zelanda, Australia... El problema es que quien viene es el presidente Obama, pero no viene, habría que invitarlo junto con Trump. No podemos por el formato, pero creo yo... Porque Trump se saca a Estados Unidos de esto y se acabó el asunto. Sería una locura, y además creo que las instituciones en Estados Unidos son bastante sólidas, el imperio, la ley existe, y por lo tanto no puede un presidente tomar decisiones absolutistas de esa naturaleza, ¿no? Y acordémonos cómo ha sido... En Estados Unidos los aranceles los aprueba el Congreso, creo, ¿no? Así es, y el Congreso... Pero va a tener mayoría en el Congreso, pero los republicanos siempre han sido pro libre comercio, ¿no? Exactamente, o sea, es muy curioso ver que siendo los republicanos pro libre comercio van a cambiar su estrategia tan radicalmente, o sea, estaría cambiando los principios fundacionales de lo que es el Partido Republicano, ¿no? Pero habría que ponerse... Que es una mirada muy liberal en lo económico, ¿no? Claro, sí, pero habría que ponerse en esa posibilidad. Tú has hablado, me parece, de la posibilidad de un tratado, de un área de libre comercio, que la PEC haga un área de libre comercio, es decir, ya... Porque el TPP ya murió, ¿no es cierto? Prácticamente. Está difícil que surga en estos momentos. Pero podríamos tener un TPP, pero presidido por la China, o un área de libre comercio que incluya a la China. De hecho, en el borrador de lo que sería el discurso, digamos, la declaración final de los líderes, que dicho sea de paso, quiero mencionar esto. El rol del presidente es en la reunión de líderes. Él es el que inaugura APEC en la reunión de líderes, que es el fin de semana. Todas estas actividades que empezaron hoy día son las reuniones previas, ¿no? Claro, claro, claro. Inclusive la reunión de ABAC, el que inauguré hoy día. Él hubiera querido ir, pero me dijo, anda tú, porque ahorita no puedo atenderlo. ABAC son los empresarios, ¿no es cierto? Sí, ABAC es básicamente un consejo consultivo empresarial, ¿no? Y es una de las reuniones previas a la reunión de líderes, que es el fin de semana, ¿no? Entonces, quería aclarar eso para que no haya confusión. Hoy día no es la inauguración. Hoy día había la reunión de los oficiales mayores, o sea, los altos funcionarios, y la reunión del consejo consultivo a la cual asistimos. Tú fuiste... O sea que el presidente quería... Quería asistir, porque él siempre le gusta estar... Quería zamparse, quería zamparse. No zamparse, él siempre quiere asistir a estos eventos, quiere promoverlo, ¿no? Claro, lógico. Pero hoy día, la verdad, hubo un tema de urgencia que él tuvo que atender y por eso se excusó y me mandó a mí que asistiera en su representación. ¿Y qué tal la reunión de ABAC? Fue muy buena, bueno, estuvimos en la parte inaugural de ellos, dándoles la bienvenida, y yo creo que ya ellos van a preparar... Sí, es más protocolar, y ellos van a... Era su discusión de cuál es el texto que van a entregar a los líderes, ¿no? Eso es lo que tienen hoy día. Pero bueno, volviendo al tema... Sí. Efectivamente, yo creo que los temas de libre comercio están en agenda. Ese texto que se está preparando, hoy día ha habido consensos bien interesantes en la reunión de altos funcionarios, en los cuales se está viendo que se... Basados en un estudio que se ha hecho a propósito de la reunión de APEC este año, se plantean los diferentes caminos que hay como posibilidad para lograr un acuerdo de libre comercio del Asia-Pacífico. La posición que era más fuerte, que era la de China, de empezar inmediatamente un proceso de negociación, se ha puesto como en paños fríos. Imagínense, ¿era China? En paños fríos, pero no descartándola. ¿Por qué? ¿Ese es el momento de hacerlo? No, paños fríos, no de empezar... Es que era muy difícil empezar una negociación cuando un gobierno que se inaugura, como el de Obama, podría congelarlo, ¿no? O sea, paños fríos no significa no empezarlo, sino comenzar a trabajarlo. Ya. O sea, trabajarlo para que se logre justamente cuando estemos alrededor de Bogor, ya podamos tener el inicio. ¿Alredor de qué? De la fecha límite que nos ponían los compromisos de Bogor, que es el 2020. ¿En 2020 se supone que debe haber un área de libre comercio? En 2020 lo que había era una liberalización total. Ajá. Y nosotros estamos ya con un nivel arancelario que ha bajado bastante. Estamos alrededor del 5% en promedio entre todas las naciones, las economías de APEC, ¿no? Y en algunos casos con niveles más bajos, inclusive. Pero, dado que estamos en ese momento, la iniciativa se está poniendo como comenzar a trabajar los diferentes caminos. Un camino era el TPP, que era el más fuerte, con un nivel de integración mucho más fuerte. Quizás la otra vía, que es la que plantea China, es una vía menos exigente en términos de compromisos, pero de repente plausible. Entonces, eso es lo que se va a trabajar. ¿No sé que China tampoco tiene interés en...? No, sí quiere, pero no quiere, pues, los niveles de compromisos que eran muy altos en TPP. En el nivel de TPP, pues, los compromisos en inversiones, en propiedad intelectual, en políticas de competencia, son, más allá de la frontera, son muy, muy fuertes, ¿no? Muy parecidos a los que nosotros tenemos en el TLC con Estados Unidos. Digamos lo mismo, ¿no? En el caso de este planteamiento que tenía China y algunas otras naciones, estaba más parecido a lo que se tenía en este acuerdo de ASEAN más 6, que inclusive tiene a la India en ese acuerdo. Son caminos para seguir y puede haber caminos intermedios más fuertes en los próximos años. Lo que hay que tener en cuenta es el nivel de desarrollo de cada nación dentro del proceso de integración. Y eso es lo que se ha tomado más o menos como texto y da la posibilidad de que sí se insista. Lo importante es que sí se insiste en un proceso de liberalización continuo, con un marco de cooperación entre las economías de APEC y con apertura a las inversiones entre nuestras naciones. Con lo que yo dificulto que realmente se salgan de este marco el nuevo gobierno. Bueno, o sea, porque digamos la realidad es, o sea, un poquito de RealPolitik para la toma de decisiones de política. O sea, probablemente le pongan un poquito más o menos de condicionalidad a esta apertura. Y es lógico, lo hicieron con nosotros cuando hicimos el TLC. Pasamos del gobierno de Bush, que fue un entusiasta, que era un gobierno republicano muy entusiasta de nuestro TLC, a tener que someternos a algunas condicionalidades que traían los demócratas, que eran temas, los temas ambientales, los temas laborales. Y nosotros estuvimos dispuestos a trabajar en ese marco, porque nos convenía también. Y ahora veremos pues cuáles son algunas condicionalidades que le puedan poner a cualquier acuerdo, como el TPP, para que sea beneficioso para todos. Y bueno, obviamente cualquier cosa que fuera en exceso, no lo tomaremos. El TPP no, simplemente ya no va. Es más difícil que se logre, ¿no? La mirada, por eso estamos escuchando. Para beneplácito de toda la izquierda peruana. Es de la tragedia. Hay una alianza entre... Entre la extrema derecha de Trump, un nacionalismo extremo, versus la extrema izquierda. Así están aplaudiendo a Trump. Sí, pues. Bueno, y entonces, en resumen, ¿qué se espera de esta APEC? Yo creo que lo interesante es eso, de que a pesar de que hay estas tendencias antiglobalizantes, muy nacionalistas, creemos que la gente que está en el equipo de APEC, esta mirada en las economías de APEC, es una mirada de nosotros seguimos apostando por la integración del Asia-Pacífico. El Atlántico está en una mirada de esa razón, en este grupo no. Y yo creo que este grupo va a debatirlos, queremos escuchar lo que nos plantea Estados Unidos, dada esta transición que van a caminar. No han debido invitar, pues no a Trump quizás, pero sí a alguien del equipo de Trump. Es muy tarde para invitar a alguien del equipo de Trump, era imposible, ¿no? Y por respeto al presidente saliente, no se puede hacer eso. Bueno, en coordinación, pues, con el presidente Obama. Sí, o sea, eso era más delicado, ¿no? Pero, finalmente, lo interesante es que, mire, China mantiene su posición de seguir manteniendo un acuerdo profundo con Perú. Y es más, quiere traer inversiones adicionales de las tradicionales, como las mineras, como la de Chinalco, que quiere ampliar su inversión inicial, que fue de 2.200 millones, ahora quiere poner 1.300 millones más de inversión para expandir su proyecto minero. Río Tinto también viene con la misma intención, de tener una integración fuerte de inversiones acá. Quieren hacer inversiones en materia de transporte y otras más. Bueno, la China tenía la propuesta de, ellos quieren hacer el tren, pero por el centro norte, y resulta que el presidente de la República le dijo, no, 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 no me interese ese tren. El problema, no, 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 no es así. Pues no puede ser. O sea, los estudios técnicos que tenemos nos dicen que es más complicado llegar por el norte, y tiene un valor... No, es más complicado, es bajito, son el aire... Pero hay daños ambientales en la selva, y hay... 70 kilómetros. A ver, el negocio para el transporte de carga viene por el sur, o sea, es donde nos conectamos más por el sur, y ahí hay más volumen de carga de ida y vuelta, o sea, hay un aventajo por ahí. Bueno, los chinos, China y Brasil querían hacerlo por el centro de... Bueno, todavía hay un estudio técnico por terminar, y evidentemente se hará la evaluación técnica y la evaluación económica de eso para que esto no sea frustrante, ¿no? Pero vamos a hacer esas evaluaciones, y hay una carga interesante que puede salir de Bolivia, de Santa Cruz, que es el centro productivo importante. No, pero aquí lo que interesa es Brasil, pues no Santa Cruz. No, pero es que Santa Cruz se conecta con Brasil también, y se conecta con el sur industrial de Brasil. Pero ya tenemos un tren ahí... Incompleto, pero bueno, es una de las alternativas, y no es la única, y hay todos los temas de trenes de cercanía. Y estamos viendo que otras naciones también están interesadas, o sea, proyectos mineros que están los canadienses, los australianos, más otro tipo de proyectos industriales, el ámbito forestal, el apoyo a la MIPE, a una MIPE que se puede conectar activamente por el Internet, y que podemos desarrollarla dentro de las estrategias digitales, que me imagino contará más el ministro Yufra, que está por estar aquí. Y luego tenemos otras temáticas interesantes de hacer las MIPEs verdes, por ejemplo, para que tengan un ahorro energético importante, que estén complementadas con esta agenda frente al cambio climático, y bajándole sus costos, y a la agricultura. Tenemos que hacer posible que nuestra agricultura tenga, y la pesca tenga, de consumo humano, tenga acceso a los grandes mercados, reduciendo todo lo que es barreras arancelarias y fitosanitarias. Bien, Mecha, a vos muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, y un gusto estar acá en tu programa. A gusto es mío.